Hola que tal, en esta ocasión quiero enseñarles estoy haciendo este video tutorial porque uno de mis clientes me acaba de escribir que el formato de transmisión ha cambiado y me predice que ya no es posible poder transmitir desde el Vmix por decirlo transmitir a Facebook porque el RTMP ya aparece con el certificado SCL que es RTMPS, verdad? para los que creen que eso es un misterio, que el primero de mayo todo eso va a cambiar y que ya no se va a poder transmitir no se crean esos cuentos porque el Vmix previó eso antes y si ustedes lo han notado en el codificador cuando uno configura la señal de streaming en ese codificador de ahí había una opción donde decía RTMPS, verdad? con el certificado SCL ya incluido entonces en esta ocasión yo les voy a enseñar como transmitir al perfil o a la página de fan utilizando el Vmix con el nuevo protocolo de seguridad que ha implementado bueno, tanto Facebook y también ya lo están implementando YouTube Vimeo y algo otros gestores de contenido o por decirlo así servicios que prestan streaming, verdad? bueno, vamos al video tutorial nos vamos aquí en este caso a la parte donde dice corriente en el Vmix, corriente o streaming una vez acá, pues ya saben lo que tienen que hacer se van a Facebook Settings, esto ya no es nuevo se van a Facebook Settings, en el caso si usted todavía no se ha logueado yo le digo, le voy a pedir que se loguee en este lugar le de click aquí y ponga su correo, ponga su contraseña cuando le vaya a dar aquí en seguridad póngale, cuando le vaya a dar, le pida los permisos Facebook para transmitir, póngale en público porque si le ponen amigos no va a poder transmitir, ok? entonces póngalo en público una vez ya haga los demás pasos le da siguiente, siguiente y lo va a llevar, va a regresar nuevamente acá una vez acá, pues usted pone pone lo que es el título del video, verdad? tutorial en este caso y acá, pues si quiere poner una discusión lo pone, acá decidimos transmitir si transmitimos a una página de fan o transmitimos nuestro perfil yo lo voy a hacer a mi perfil acá lo ponemos en public y aquí está lo que vamos a colocar miren, esta opción que dice seguridad, conexión conexión de con seguridad RTMPS, verdad? esta S marca la diferencia del certificado SCL entonces esto lo tenemos que tener marcado ok? marcado para que Facebook nos deje transmitir a su red una vez hecho esto le damos create streaming y yo aquí voy a colocarme para que puedan ver que voy a hacer la prueba la vamos a añadir y colocamos nuevamente la cámara ahí está ok ustedes ven, plena mañana ok, entonces ya tenemos conectado aquí la cámara como pueden ver ahora vamos a emitir en vivo a ver si es cierto que con el certificado ya SCL de Facebook no se puede emitir aquí ya le dimos transmitir cuando se ponga en rojo recuerden siempre en este caso ya estoy transmitiendo totalmente en vivo a Facebook a la red de Facebook no tengo micrófono no tengo audio pero le voy a colocar audio para que los que me visualicen me puedan ver con audio bueno, entonces se ven ven que si se puede transmitir si me voy a Facebook estoy haciendo este video tutorial totalmente en vivo porque me dijo uno de mis contactos que no se podía transmitir mediante el RTMPS verdad el certificado SCL ya ya es un hecho de que esto va a ser así es un hecho de que vas a necesitar transmitir con RTMPS o sea con certificado SCL a la red social Facebook a la red social de YouTube también o lo que es YouTube entonces estoy haciendo este video tutorial para enseñarles cómo transmitir con RTMPS que es el nuevo codificador de transmisión cómo hacerlo desde el VMIX así que estoy ustedes están viendo si estoy transmitiendo en vivo estoy transmitiendo ya con el nuevo protocolo RTMPS desde el programa VMIX estaré haciendo otro video tutorial de cómo hacerlo desde el programa Warikas también posiblemente del OBS y algunos otros codificadores o programas que se utilizan para hacer streaming pero con el VMIX les dejo probado en este video que están viendo ahorita de que si se puede transmitir con el nuevo codificador de RTMPS desde el programa VMIX a través del certificado SCL que VMIX ya lo había previsto y por eso había colocado una opción para que la gente no tuviera ningún problema después del 1 de mayo o ya desde ya hay algunos codificados hay algunos que no los deja transmitir normalmente con el RTMP entonces tienen que utilizar el RTMPS así que este video tutorial de eso se trata cortamos la transmisión en Facebook y les voy a enseñar cómo transmitir ya directamente copiando el RTMP o el RTMPS sí, perdón y la clave de streaming copiándola directamente del perfil o de una página de fan ok aquí estábamos transmitiendo en este caso si tú eres de los que codifica así porque tal vez no tiene el VMIX con serial que se yo y tú así configuras estos datos para transmitir lo que tienes que hacer simple y sencillamente es copiar aquí este marcar aquí donde dice mira usar conexión segura marcarlo si está desmarcado entonces lo marcas ahí lo marcas que ya quede marcado luego le da copiar y ahora te vienes aquí donde dice corriente y ya no vas a utilizar bueno tú no utiliza si no utilizas la opción del Facebook así sino que usas así con RTMP entonces tú lo que vienes es te das aquí y colocas el RTMP y también colocas la clave de streaming ¿verdad? vaya de establecer le di la clave permítame colocas la clave de streaming la colocas aquí y luego le das guardar una vez ahí en site y en guardar ahora si le damos transmitir y vamos a ver si nos deja transmitir como pueden ver también me deja transmitir de esta manera lógico ahorita no estoy transmitiendo falta recuerden que una vez que está aquí hay que darle transmitir aquí para que salga en vivo pero si ustedes ven si me deja transmitir de las dos maneras logueándome directamente con Facebook en la parte de configuración de la parte cuando uno se loguea como les mostré al principio está la opción de poderle dar clic y activar el RTMP y también está de opción de esta manera y se puede transmitir sin ningún problema una vez estás aquí recuerda que le tienes que dar transmitir aquí para que pueda salir esto en vivo para que todos lo puedan ver este es un video este es un video tutorial más perdón de Proca Corporación donde les he enseñado que si es posible transmitir con RTMP el nuevo codificador o la nueva forma de transmisión utilizando el programa Vmix así que no van a tener ningún pero ningún problema para utilizar el Vmix con el apagón del RTMP simple y sencillamente solo usando el RTMP con el programa Vmix no tiene ningún problema les enseñaré pronto cómo hacerlo a través de con Wairicas también recuerden que siempre estamos actualizando nuestros videos tutoriales le pido que si usted no se ha suscrito suscríbase a mi canal si no me sigue sígame denle like manito arriba y compartan nuestros videos tutoriales les saludo como siempre su hermano y amigo Carlos Vásquez administrador y CEO de Proca Corporación bye bye y ¡Gracias!